El cuarto día de paro médico contra la ley de emergencia sanitaria, el sector se reunirá la tarde este lunes para radicalizar las medidas. Hoy se cumple el cuarto día de paro del sector salud en rechazo a la ley de emergencia sanitaria. Los galenos en todo el país acatan esta medida de presión que está definida hasta el 28 de febrero. Estos días aquí a nivel Santa Cruz Departamental ha estado siendo acatada de manera orgánica. Los colegas entienden cuál es el motivo de este conflicto. No nos podemos dejar engañar y mentir nuevamente. Vamos a seguir en pie mientras el gobierno no nos dé una solución que realmente sea positiva y efectiva. Que se abrogue la ley y que se haga una nueva ley, pero con las personas que están en primera línea de batalla, que saben lo que necesitan. Y no quitar competencia a departamentos, a municipios, no cercenar derechos constitucionales. La vocera del FECIRMES, Cadija Obando, manifiesta que el paro del sector salud es contundente. Asimismo manifestó que se está reforzando el área de emergencia en los distintos nosocomios. La atención de emergencia continúa y va a continuar en todos los centros de salud y hospitales. Es más, la vamos a reforzar. Y a las seis de la tarde vamos a tener una asamblea magna como CODESA para tomar otras acciones y apoyar esta medida extrema. Los médicos de todo el país que acatan esta medida en rechazo a la ley de emergencia sanitaria aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. La Federación de Trabajadores de Salud para 24 horas rechazando la ley de emergencia sanitaria. No descartan llegar al paro indefinido. Trabajadores en salud de la capital cruceña marcharon este lunes en rechazo a la ley de emergencia sanitaria. La medida se desarrolla en medio de un paro de 24 horas que acata a este sector. Estamos molestos por esta ley que se ha camuflado y que la llaman emergencia sanitaria para privarnos del derecho a estar en las calles. Denunciando lo que hace falta en los diferentes centros hospitalarios. Por eso que estamos marchando en un paro de 24 horas, miércoles y jueves de 48 y así sucesivamente hasta que el gobierno considere la anulación de estos artículos en principio toda vez que no hay nada que beneficie ni al pueblo ni a los trabajadores. Los alubristas no descartan radicalizar sus medidas de presión hasta lograr un acercamiento con las autoridades del gobierno. Como sector de trabajadores somos los más afectados, no solamente los médicos. Posteriormente a todos los sectores nos van a prohibir salir a las manifestaciones en marcha. Los trabajadores en salud manifestaron que esta medida de presión es el inicio de las movilizaciones. Asimismo no descartan un paro de manera indefinida.